Venimos a este lugar Para adorarte Venimos a este lugar Para exaltarte Venimos a este lugar Para bendecirte Venimos a este lugar Para adorarte Danza en la presencia del Señor Pues Él está en este lugar Cuando tú le alabas y le adoras Su presencia se empieza a derramar Danza en la presencia del Señor Pues Él está en este lugar Cuando tú le alabas y le adoras Su presencia se empieza a derramar Venimos a este lugar Para adorarte Venimos a este lugar Para exaltarte Venimos a este lugar Para bendecirte Venimos a este lugar Para adorarte Danza en la presencia del Señor Pues Él está en este lugar Cuando tú le alabas y le adoras Su presencia se empieza a derramar Danza en la presencia del Señor Pues Él está en este lugar Cuando tú le alabas y le adoras Su presencia se empieza a derramar Danza en la presencia del Señor Pues Él está en este lugar Cuando tú le alabas y le adoras Cuando tú le alabas y le adoras Su presencia se empieza a derramar Danza en la presencia del Señor Pues Él está en este lugar Cuando tú le alabas y le adoras Su presencia se empieza a derramar La gloria ve que va La gloria del Señor cayó en este lugar La gloria del Señor cayó en este lugar Para levantar, para restaurar, para consolar La gloria de Jehová Le ha dado vista a los ciegos Ha levantado a caídos Ha liberado a caídos La gloria de Jehová Le ha dado vista a los ciegos Le ha dado vista a los ciegos Ha levantado a caídos Ha levantado a caídos Ha liberado a caídos La gloria de Jehová La gloria del Señor cayó en este lugar 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 Para levantar, para restaurar, para consolar La gloria de Jehová Le ha dado vista a los ciegos Le ha dado vista a los ciegos Le ha dado vista a los ciegos Ha levantado a caídos Ha levantado a caídos Ha liberado a caídos La gloria del Señor cayó en este lugar La gloria del Señor cayó en este lugar La gloria del Señor cayó en este lugar Le ha dado vista a los ciegos 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 Un remanente escogido Somos tú y yo Un remanente escogido Somos tú y yo Yo te puse un nombre nuevo Alabale hoy En tu alabanza habitaré Como en Israel Tu proveedor se entreceré Te ovalliré Por eso yo le cantaré Celebraré a mi Dios El corazón elevaré A tu otro Señor Por eso yo le cantaré Celebraré a mi Dios El corazón elevaré A tu otro Señor Un remanente escogido Un remanente escogido Somos tú y yo Un remanente escogido Somos tú y yo Yo te puse un nombre nuevo Alabale hoy Alabale hoy En tu alabanza habitaré En tu alabanza habitaré Como en Israel Tu proveedor se entreceré Te ovalliré Por eso yo le cantaré Celebraré Celebraré a mi Dios El corazón elevaré A tu otro Señor Por eso yo le cantaré Celebraré a mi Dios El corazón elevaré El corazón elevaré A tu otro Señor Por eso yo le cantaré Celebraré a mi Dios El corazón elevaré El corazón elevaré A tu otro Señor Por eso yo le cantaré Celebraré a mi Dios El corazón elevaré El corazón elevaré A tu otro Señor 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 El corazón evangelio El corazón azúcar tan